La medida anunciada forma parte de los nuevos planes de control que se implementará en los aeropuertos de Estados Unidos para frenar la propagación acelerada del coronavirus. Según las agencias de viajes en Nicaragua, la noticia será tomada por los viajeros como un balde de agua fría debido a los costos adicionales que tendrán que asumir por la realización de la prueba de COVID-19 para ingresar a este destino. En principio es algo un poco preocupante porque igual incrementará lo que es el costo de viajar fuera del país. Sabemos que el costo de la prueba de COVID-19 en Nicaragua es de 150 dólares, que es más o menos el precio que se cobra en el resto del mundo por ese tipo de pruebas. Entonces ahora, adicional al costo de los boletos que están altos por la falta de oferta de líneas aéreas, hay que sumar los 150 dólares por pasajero para poder ingresar a Estados Unidos, que es uno de los destinos, de los pocos destinos a los que se puede viajar. Básicamente la noticia no es muy buena en términos comerciales, en términos de salud, pues sí es buena, pero obviamente esto viene a incrementar los costos de viajar en 150 dólares. Y si la persona va y viene, pues tiene que pagar la prueba de ida y pagar la prueba de vuelta, que anda en Nicaragua 150 dólares y en Estados Unidos es variable, anda desde 75 hasta 200 dólares. La agencia JP Travel resaltó que en el caso que un pasajero desee cancelar su viaje no podrá realizarlo, sin embargo, tendrá la opción de mover su fecha, pero con la condición de una penalidad adicional. En Nicaragua el gobierno tiene la misma medida, pero con la diferencia de que se les pide a las compañías aéreas enviar las pruebas negativas de COVID también de sus tripulantes con 72 horas de anticipación. Lo de las cancelaciones es un poco difícil porque una vez que uno compra el boleto no puede cancelarlo, o sea, la mayoría de las tarifas son no reembolsables, entonces el pasajero tiene que sí o sí viajar, porque al no ser un problema de reprogramación de la línea aérea, o sea, el pasajero tiene que asumir los costos de cancelación y cambio en su caso. En este caso, la mayoría de los boletos lo que permitirán en algunas tarifas es realizar un cambio de fecha, pero eso más bien incurriría un costo adicional al pasajero porque tendría que pagar la penalidad y una posible diferencia de tarifa adicional a la prueba de COVID. Pues la gente no está cancelando su viaje, ¿verdad? La gente se va a hacer la prueba y va a tener un gasto más simplemente pues como parte del viaje. Entonces, esperamos obviamente que pueda haber un decremento en la demanda de los viajes, pero eso lo vamos a ir midiendo pues a medida que pasan las semanas. Además de la prueba, Estados Unidos requerirá que el viajero se realice otra después de tres a cinco días y por último tendrá que permanecer en casa por siete días tras su ingreso a Norteamérica. Desde la pandemia, los viajeros para ingresar han estado pagando, si el país lo requiere, sus pruebas negativas de COVID. En el caso de Nicaragua, las autoridades del Ministerio de Salud realizan la prueba a un valor de 150 dólares. Jimmy Romero, VozTV.